Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Percis Feriando con... Relani Raby Vamos a resonar a Gino Meya, el amor de tu vida, Fit Jairo Vera y Bass Chicos, suscríbanse que este canal es nuevo, hemos vuelto a tener problemas con YouTube, así que suscríbanse a este canal Ya no tenemos el otro, así que suscríbanse a este Así de abajo Si te vieras como te veo yo, sería tan diferente Una guayita como tú no habías visto en este continente Dime quién fue tu creador pa' felicitarlo personalmente Rodeado de mujeres en el club Pero si no estás tú no me ambiente Muy bien, entró bien Me gustó que el video es como que la chica viéndolo a él, ¿no? O sea, ingenioso ¿Cómo se llama su instrumento? Violines Se violines Está empezando a meterle full violines en esos temas Que le da un flow Le da mucho feeling, de verdad Sé que tengo mi historial Pero al menos déjame que lo intente Yo sé que te dañaron Pero no todos los hombres mientan Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a la nube Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Qué lindo Qué lindo Qué bueno La carnazo pa' quitarla No pa' que se acumule Yo pa' que te daño pa' ponerle la cuarenta a la garota Escúchame, Jairo evoluciona cada vez más Sí, en un tema como este de amor Tenía que traer Jairo, ¿verdad? Para que te enamores Sí, no, definitivamente El Jairo ya ahorita es infaltable En ese tipo de temas Qué buena parte esa Qué buena parte Y está súper efectivo ese coro Te lo juro que ya me lo aprendí No, la canción es un palo Sí, definitivamente Qué buen junte Qué buena Qué buen junte Siento que las canciones que escucho de Diego Juntos Me gustan bastante Y siento que esta es una de Un hit de realidad Está muy buena Terminada, está bella Comercialazo Qué buena Qué buena Qué buena Tendencia clara Es un palo Este tema Este tema va a pegar Sí o sí Está demasiado bello Sí o sí Sí o sí se la lleva No hay No hay O sea, no hay que discutirlo Hay buenos chateos Hay buenas melodías Buenos flows El beat está muy, 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 muy bueno Y el video también está blanco La idea Ya está blanco Ya sé cuando juguemos No, pero fue la tijera La que te va a hacer Ay, qué bueno Me gustó Me gustó Estuvo muy buena Tengo un palo Definitivamente Es un palo Palo, palo, palo Muy buen tema De Jairo Y si no me lleves Así que nada chicos Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Me gustó Invitar a todos Que me suscriban A este canal Que es nuevo Chicos Por favor Así que nada Los queremos Los queremos Estamos en Chile Y estamos Tanto No Gracias.